Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy en el curso de aritmética para el cuarto grado de primaria. Primera clase del cuarto bimestre. Tema 22. Tema 22. Operaciones combinadas de adición y sustracción de números decimales. Objetivos. Conocer y aplicar la suma y resta en operaciones combinadas de números decimales. Ya los acuerdos los conocemos. Debemos estar atentos, guardar silencio, respetar al compañero y reforzar lo aprendido. Recuerda, primero, para sumar números decimales, debemos colocarlos en forma vertical, de tal forma que la coma decimal se encuentre alineada. Después, realizamos la suma y escribimos la coma en el resultado. Segundo, para restar números decimales, debemos colocar el mayor encima del menor y hacer que coincidan las comas. Después, realizamos la resta y escribimos la coma en el resultado. Ejemplos. Veamos, tenemos aquí 83,12 menos 90,25 más 12,3. Tenemos ahí una primera operación combinada. Listo. Lo que vamos a hacer es, primero, operar, en este caso, como la resta y la suma son de la misma jerarquía, nosotros tenemos ahí la resta 83,12 menos 90,25 y 83,12 es menor que 90,25. Lo que vamos a hacer acá es operar primero la suma. ¿Ok? Porque no le podemos quitar a 83,90. Entonces, primero vamos a sumar. ¿Ok? Primero sumamos, entonces, 90,12, 90,25 más 12,3. Recordemos que la coma debe estar alineada. Como no hay nada acá más que anotar, se completa con 0. Y procedemos a hacer la suma como si fueran números naturales. 5 más 0 es 5, 2 más 3 es 5, 2 más 0 es 2 y 9 más 1 es 10. Al final, se coloca la coma dentro de su misma alineación. Eso jamás se altera la coma decimal. Entonces, tenemos 102,55. A este resultado le voy a restar este 83,12. Menos, porque recuerda que en la parte de la resta te dicen, primero coloca el número mayor y luego coloca el número menor. Entonces, tenemos aquí 83,12. Muy bien, 5 menos 2 es 3. 5 menos 1 es 4. 12 menos 3 es 9. Y 9 menos 8 es 1. La coma se mantiene en su posición. El resultado de ese primer ejercicio es 19,43. Y ahí habremos dado solución a ese primer ejercicio. Muy bien, ejemplo número 2. Aquí tenemos 75,06 menos 32,005. Este 75,06 es mayor que el 32, por lo tanto, puedo restar aquí. Y empezamos haciendo esa resta. Y entonces tenemos 75,06 restado de 32,005. Acá hay un espacio que falta llenar. Completamos con 0 y restamos. 10 menos 5, eso es 5. Como el 6 prestó, quedó en 5 menos 0 es 5. Y el 0 menos 0 sigue siendo 0. Y acá 5 menos 2, eso es 3. Y 7 menos 3, eso es 4. La coma decimal mantiene su alineación. Entonces eso me va a dar como resultado 43,055. A esto le voy a sumar 2,45 más 2,45. Como no hay nada acá, completamos con 0. A la derecha no deben haber espacios en blanco. A la izquierda no hay ningún problema. Veamos, 5 menos, 5 más 0 es 5. Lo veo porque a la derecha no puede haber un espacio en blanco. Porque se debe completar el espacio. Cuando un número decimal termina, por ejemplo, acá 2,45 y no hay nada más, se sobreentiende que todos los demás que vienen después son puros ceros. Que los puedo completar para que no quede la operación vacía acá en las unidades. A la izquierda no hay nada más porque el 0 a la izquierda no tiene valor. Pero a la derecha debo completar para que no quede en blanco. Entonces, 5 más 0 es 5 y 5 más 5 es 10. Llevamos 1, 0 más 4 es 4, más 1 que llevaba 5. No estoy llevando nada ya, 3 más 2 es 5 y 4. La coma decimal mantiene su alineación. 45,505. Esto es el resultado, 45,505. ¿Listo? Pongo la imagen y la envío a algo así. Ya la tomé, ya la tomé, profe. Ok, no hay problema. Yo ya la tomé. Ya. Muy bien. Borramos. Sigamos con la clase. Buenos días. Ahora, vamos a trabajar los problemas de nuestro libro. Abrir todos sus libros de aritmética en la página 70, por favor. Libro de aritmética, página 70. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya está. Vamos a comenzar a trabajar, entonces. A ver. Tenemos el problema número 2. El 1 ya está hecho. Problema número 2. Calcula el valor de B. El B está acá, pero para llegar a B, he tenido que pasar por diversas operaciones. Primero el 2,4, le resto 1,8. Luego le sumo 7,6 y luego le reste 5,9 para obtener el valor de B. Eso es lo que vamos a hacer. Cogemos nuestro lápiz y tenemos 2,4 menos 1,8. ¿Cuánto es? Entonces, a 14 le quito 8,6. Este quedó en 1, menos 1,0. 0,6. Bien. Eso va en este casillero. 0,6. A ese 0,6 le sumo 7,6. Más. Más. 7,6. Bien. 6 más 6 es 12. Llevo 1. Y 7 más 1 es 8. La coma mantiene su sitio. 8,2. Por acá. 8,2 es 1,2. Finalmente. Finalmente se va a restar 5,9. 8,2. Menos 5. 23, 23, 23. Pero, pero deja que el profesor explique. Muy bien. 12 menos 9. Eso es 3. Muy bien. Este es 7. Porque prestó. Quedó en 7. Menos 5. 2. Y la coma baja. 2,3. Quiere decir. Que B. Va a ser igual a 2,3. Dos enteros. Tres décimos. Dos coma tres. Muy bien. Pasamos al problema tres. Efectúa. 7,9. Más 4,5. Menos 3,9. 7,9. Sumamos. Con. 4,5. Estos se suman. Y operamos. 9 más 5, 14. Llevo 1. 11 más 1, 12. 12,4. A este resultado le debo restar 3,9. Entonces tenemos. 12,4. Menos 3,9. Muy bien. A 4. No le puedo quitar 9. 14 menos 9. Eso será 5. Esto queda en 1. 11 menos 3. Eso es 8. 8,5. Número 3. Número 3. Entonces el resultado fue 8,8,5. Y por acá el valor era 2,3. Pasemos ahora a hacer el problema número 4. Calcular R. R es. 0,8. Más 0,9. Menos 0,3. Bien. Vamos a hacer el número 4. Donde tenemos 0,8. Más 0,9. ¿Cuánto es 0,8 más 0,9? 8 más 9 es 17. Y llevo 1. Como llevo 1. Más 0, más 0. Sigue siendo 1. 1,7. Luego esto se va a restar de 0,3. 1,7. Menos 0,3. Y restamos. 7 menos 3 es 4. Y acá 1. La coma mantiene su posición, su alineación. Resultado del número 4 es 1,4. Dime, Ariana. Profe, ¿qué manera debería borrar lo que está en el 3 para poder hacer lo que está para el 4? Le voy a poner su número ahí para que se pueda identificar. Ese es el número 3. Y por acá, este es el número 4. Ya está. Ya está. Voy a mandarle la imagen. excepto en el 3 para poder cerrar el 3 para poder cerrar lo que está en el 4 para poder cerrar... Y borro Pasamos al problema 6 y al problema 7 Veamos Dice el problema 6 y 7 Pedro, el número 6 Pedro tiene 200 soles Si gasta en la compra de una camisa 52.80 En una correa 25.10 Y en una corbata 19.90 ¿Cuánto le queda después de dicha compra? A ver, voy a sumar lo que gasté En camisa En correa Y en corbata Eso voy a sumar Para saber cuánto gasté 58.90 Perdón, 52.80 Más 25.10 Siempre la coma decimal alineada Y 19.90 Estos se suman Muy bien Sumemos entonces 0 por acá 18 por acá Llevo 1 10 17 Llevo 1 8 9 Y la coma decimal Se coloca Manteniendo La alineación Tenemos ahí 97.80 Que se ha gastado En esas compras Pero Pedro Tenía 200 soles Entonces A 200 soles Le voy a quitar Le voy a quitar Lo que se gastó 200 redondos Parte entera 200 enteros Menos 97 enteros 80 centésimos 97.80 Acá Está en blanco Coma decimal Dos ceros No se ha movido Sigue siendo 200 soles Menos Y restamos A cero Le quito cero Esto de acá Seguimos ¿No? ¿No? Y esto será cero A diez Le quito ocho Esto será dos ¿No? A nueve Le quito Siete Me queda dos Y a nueve Le quito nueve Me queda cero Finalmente Esto es uno La coma decimal Baja directamente ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar De vuelto O de saldo Ciento dos Con veinte Esa es Lo que le queda Después de las compras De la camisa La correa Y la corbata Ahí está El problema Número seis Problema Número siete En la hora De recreo Rebeca Compra una Gaseosa A tres Ochenta Y una Hamburguesa A dos Cuarenta Si paga Con un billete De diez ¿Cuánto Recibe De vuelto? Bueno Vamos a sumar Lo que pagó Por la gaseosa Y lo que pagó Por la hamburguesa Dos Cuarenta Más tres Ochenta Cero Doce Dos Más tres Cinco Más uno Que llevaba Seis Seis Soles Veinte He gastado En la gaseosa Y en la hamburguesa Es lo que gastó Rebeca Bien A eso le voy a Lo voy a restar Eso de la cantidad Que tenía Que era diez Soles Ella tenía diez Soles Pero gasté Gastó seis Soles Veinte Siempre Los enteros Debajo De los enteros Como no hay nada Coma Cero Cero Y restamos Cero Diez Diez Menos dos Es ocho Nueve Menos seis Es tres Y la coma Mantiene su alineación Tres ochenta ¿Cuánto recibe De vuelto? Recibe De vuelto Tres Soles Ochenta Muy bien Nos vamos Hacia el otro Sector Y Realizamos El número Nueve En el número Nueve Tenemos Si Edwin Tiene Sesenta Coma Cuatro Y Luis Quince Coma Ocho Soles Menos Que Edwin ¿Cuánto Tienen Entre los Dos? Ya sabemos Lo que Tiene Edwin Eso No cambia Esto Tiene Edwin De todas Maneras Pero Lo que Luis Tiene Es Esto De Edwin Menos Quince Ochenta Vamos A ver Entonces Edwin E Tiene Sesenta Con Cuarenta Sesenta Coma Cuatro Ya está Luis Tiene Quince Ocho Menos Que Edwin Vamos A ver Entonces Restamos Por acá Vamos A hacer Una Operación Auxiliar Sesenta Coma Cuatro Menos Quince Coma Ocho Y eso Va a ser Lo que Tiene Luis Catorce Menos Ocho Seis No Acá Tenemos Nueve Nueve Menos Cinco Cuatro Cinco Menos Uno Cuatro Y Entonces Tenemos Cuarenta Y Cuatro Con Sesenta Eso Es Lo que Tiene Luis Luis Tiene Cuarenta Y Cuatro Coma Seis Ya está Borramos Mi operación Auxiliar Y Procedemos A sumar Porque la Pregunta Es Cuánto Tienen Entre Los Dos Sumamos Seis Más Cuatro Es Diez Debo Uno Acá Será Cinco Y Acá Será Diez Ciento Cinco Coma Cero Quiere Decir Que entre Los Dos Tienen Ciento Cinco Soles Número 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 Diez Resuelve 5,31 Más 2,48 Por un lado Entre paréntesis Menos 5,01 Menos 2,32 Entre paréntesis También Resolvemos Resolvemos Los paréntesis Primero Este Y luego Este Para Finalmente Restar Ambos Resultados En el Número Diez Tenemos 5,31 Más 2,48 Y operamos 8 Más 1,9 3 Más 4,7 Y 5 Más 2,7 Ya está El resultado Del primer Paréntesis Es 7,79 Ya está Pasemos Vamos a hacer La resta Del otro Paréntesis 5,01 Menos 2,32 Y entonces Tenemos 11 Menos 2 Eso Será 9 ¿No? 9 Menos 3 Eso Es 6 Y 4 Menos 2 Eso Será 2 2,69 Es el resultado De esta resta Ya está Finalmente Lo que voy a hacer Es restar Ambos resultados 7,79 7,79 Menos 2,69 9 9 Menos 9 Eso Es 0 7 Menos 6 Es 1 Y 7 Menos 2 Es 5 Esa operación Combinada Me da Como Resultado 5,10 Es Vamos a borrar, porque ya está en el WhatsApp. Bien, esta página 71, del 11 al 21, va a quedar como tarea. Bien, igual, terminando la clase, yo les estoy enviando los PPTs de la parte teórica para que lo trasladen a su cuaderno, lo transcriban, y la imagen de la tarea que va al cuaderno. Igualmente, que las clases anteriores, va el cuaderno de la tarea, la tarea del cuaderno y la tarea del libro. En este caso, del 11 al 21 en el libro, página 71. Tienen toda la semana para poder entregarlo, y hasta antes de la próxima clase, que es la próxima semana, el día miércoles. ¿Ok? Dime, Ariana. Que le iba a decir que yo, que yo, en el libro, yo, en vez de escribirme, que viendo, para ver cómo usted, para oír cómo explicaba, y ver cómo lo hacía. Y no escribirlo para no, y no escribirlo para no perder, para no perder de verlo y oír lo que, cómo se resuelve. Porque después, si lo voy a escribir, no lo voy a entender, como usted dijo. No, está bien, está perfecto eso. Y le tomé, y le tomé, capture cada vez que escribía ahí. O sea, no cada vez, sino que cuando terminaba de escribir un ejercicio, capture. Ya, mejor, mejor. Listo. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día viernes ya, en la clase de razonamiento matemático. Cuídense.